¡Suscríbete al canal! Y les decimos qué películas estrenan este fin de semana. Estas y otras informaciones de hoy, 5 de julio de 2019, aquí, en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos y muy buenas noches. Les habla Carolina Morales. Comenzamos la edición nocturna del noticiero Televisión Martí con la actualidad cubana. El régimen cubano volvió a amenazar con la prisión a un opositor pacífico si no abandona el país, según denunció desde la isla José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Este video difundido por Lumpacu muestra el momento de detención de Ovidio Martín Castellanos el pasado miércoles. Junto al ex prisionero político fueron detenidas dos activistas pacíficas, según denunció José Daniel Ferrer García, quien añadió que a las pocas horas de la detención el miembro de Lumpacu fue liberado. Se le impuso una multa de 2.000 pesos y la repetida amenaza de que en 15 días lo encarcelarían de nuevo. Acusado de un falso delito de atentado, Martín Castellanos pasó nueve meses en prisión y lo liberaron con el solo objetivo de que se fuera del país lo antes posible, explicó Ferrer García. Un cuentapropista de Puerto Padre, Las Tunas, quien está a la espera de la revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, fue informado este miércoles por el presidente del gobierno del municipio, Roberto Cabrera Sao, que será desalojado de su vivienda, según denunció a Radio Martí, Nibardo Hernández Cutiño. Yo le dije que en estos casos, que estábamos esperando la respuesta del Tribunal Supremo, que la directora municipal de aquí de Puerto Padre nos comunicó a mi esposa y a mí, que ellos no iban a actuar hasta que no llegara la respuesta del Tribunal Supremo. Porque nosotros tenemos fe de que va a venir bien, porque tenemos pruebas suficientes de que fue un delito inventado, fabricado por el ministro. Entonces, en el momento, ese hombre me dice todo lo contrario. Yo llamo a la fiscalía, hablo con la fiscal ya diga, me digo que no, que ellos no se metían en eso. Eso era decisión del gobierno. El Tribunal Supremo, si tiene todas las pruebas, suficiente. Las tiene, porque yo personalmente se las llevé. Porque aquí en Puerto Padre no quisieron aceptar los testigos ni quisieron aceptar correo de nada. Nibardo decidió repatriarse a Cuba desde Estados Unidos y vive junto a su esposa en la planta baja de una propiedad de su suegra, que ampliaron legalmente luego de pedir 100 mil pesos al Banco Popular de Ahorro para poner en marcha la Paladar La Cascada. Posteriormente, en un turbio proceso judicial, sus propiedades fueron confiscadas bajo cargos de proxenetismo y tráfico de personas en contra de su suegra, ordenándoles que tenían que abandonar la casa, según la sentencia número 208-2017 del Tribunal Provincial de las Tunas. La selva del Darién es un pasaje inhóspito. Muchos migrantes cubanos tienen que surcarla expuestos a robos, violaciones, enfermedades y muerte. Sin embargo, la prensa oficialista guarda silencio y los habitantes de la isla desconocen, en gran medida, la mera existencia de esta región localizada en las áreas limítrofes entre Panamá y Colombia. Joan de Castañeda amplía. La selva del Darién representa una especie de calvario para quienes deciden aventurarse a una travesía irregular hacia los Estados Unidos a través de la geografía suramericana. A finales del mes pasado, más de una decena de cubanos murieron ahogados por la crecida de un río. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el comisionado Yadiel Cruz del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafrón, advirtió que el clima tropical de la selva es muy complejo y alberga cualquier cantidad de situaciones de riesgo. En Cuba, sin embargo, ningún medio oficial se ha pronunciado al respecto, muy a pesar de las cifras alarmantes. El portal digital Diario de Cuba realizó un sondeo donde evidencia el desconocimiento de un porciento mayoritario de los cubanos en la isla de los peligros a los que se enfrentan a la hora de escapar de la dictadura castrista. ¿Sabes dónde está ubicada la selva del Darién? ¿La selva? Apretate conmigo. ¿No sabes lo que es la selva del Darién? No sé. Ahora conozco. ¿No conoces la selva del Darién? No. ¿No sabes dónde está ubicada? No. ¿La? La selva de Darién. ¿Usted sabe dónde está la selva de Darién? No. No sabe. ¿No la conoces? ¿Nunca la has oído? ¿No? ¿La selva de Darién? No sé. No, no sé dónde vengo. ¿Te has enterado por la prensa sobre algún reportaje sobre estos temas? Negativo. ¿Nada por la prensa? No. ¿Crees que se debería divulgar? ¿Te gustaría verlo en algún momento? Sí, cómo que no. Para que se enteraran y le dieran al pueblo, le dijeran todo lo que está pasando. Según datos oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2006, solo 79 personas cruzaron el Darién. En 2012, el número subió a 1,777. Para luego dispararse, en 2015 a 29,289. Y en 2016, a 30,055. En la primera mitad de este 2019, han llegado al Darién 11,103 migrantes. De ellos, 258 niñas y 202 niños, acorde a Senafrón citado por Diario de Cuba. La mayoría de estas personas vienen de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. La mayoría de los cubanos tiene una opinión favorable acerca de Estados Unidos, según una consulta que ha realizado la opositora Unión Patriótica de Cuba en las calles de Santiago de Cuba. Ricardo Quintana tiene la información. Al calor de la fiesta por el aniversario 243 de la independencia de Estados Unidos, los cubanos en el oriente del país no vacilan a la hora de vertir su opinión sobre lo que para el régimen ha sido un imperio, al que culpa de las vicisitudes de la población. Estados Unidos es el mejor país que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque, miren si puede ser el mejor país que hay en el mundo, que todas las personas se quieren ir para ese país. Ahí la economía, la salud, la educación, el transporte, el salario, el medio ambiente, todo, todo es vida. Es el país del aire puro, de la libertad, de la democracia. Desde que se fundó el Estados Unidos de América, fue un país que se fundó con un emigrante, donde todo tiene su espacio y es, para mí, un referente de la democracia y del pleno desarrollo del derecho humano. Su pueblo, maravilloso, porque sus logros sociales son dignos de imitar en el sentido de todo su avance, ¿me entiendes? Lo máximo, eso es lo máximo, eso es lo máximo, lo máximo, lo mejor que pueda existir, se llama Estados Unidos, lo máximo. Por lo general, son posiciones a favor del vecino del norte, pero no faltan comentarios afín a la política oficial sobre el tema. Es un país que... desarrollado. Hay desarrollado. Los países del mundo, con todo, deben tener todos los derechos, pero sobre todo deben hacer como hacen la mayoría del mundo, respetar a los demás países. Los ataques contra el sistema de gobierno y estilo de vida estadounidenses son habituales en la prensa oficial cubana. Hay que pagar la clase, hay que pagarlo todo día. Yo no tengo ninguna opinión contra los Estados Unidos, porque por lo menos yo tengo familia allá, y todo está bien. No ingerir en nuestro país, particularmente ni en Venezuela, porque sencillamente ellos no lo hacen para ayudar a esos países, ellos lo hacen para extraer la riqueza a esos países. Y aquí no van a volver. La UNPACU es una de las organizaciones más activas en Cuba, sobre todo en el oriente del país, bajo la dirección nacional de José Daniel Ferrer García. Estados Unidos es el país de la libertad, el país del futuro, y el país que da el derecho al ser humano, a ser persona. Yo la opinión que tengo sobre Estados Unidos como país es que es un país próspero, que si no fuera próspero el mundo no emigrara para allá. Según denuncias, medio centenar de miembros de UNPACU se mantienen encarcelados por su activismo consestatario. El régimen castrista los tilda de mercenarios. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí. Hacemos nuestra primera pausa, pero antes saludamos a los que se encuentran escuchándonos por nuestra frecuencia de onda corta. Sigan con la edición nocturna del noticiero Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasad Udoe, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la hermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. En el 243 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump conmemoró este día en el memorial a Abraham Lincoln en Washington. Grisel González nos tiene un resumen de lo acontecido el día de ayer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa, la primera dama, Melania Trump, saludaron a los ciudadanos que asistieron al memorial de Lincoln en Washington, D.C. para celebrar la independencia de los Estados Unidos de América este 4 de julio. Los americanos aman nuestra libertad. Los americanos amamos nuestra libertad y nadie nunca nos las va a quitar. Una fuerza aérea enemiga ha podido asesinar a un solo soldado americano porque los cielos pertenecen a los Estados Unidos de América, expresó el presidente en su discurso, que también elogió a los militares. Dijo que celebraban la historia a el pueblo y a los valientes hombres y mujeres del ejército de Estados Unidos que defienden la bandera. Queremos que sepan que regresaremos a la luna muy pronto y algún día cercano vamos a poner la bandera norteamericana en Marte. Al concluir su discurso, aviones ángeles azules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron el memorial Lincoln. En Washington también se realizó el concierto PBS A Capital Fourth para celebrar el 4 de julio en el National Mall. Mylene Jarman interpretó el himno nacional de Estados Unidos, Star Spangled Banner. R.E.S.B.E.C.T., find out what it means to me. R.E.S.B.E.C.T., take it, TCB. Yolanda Adams interpretó Respect en tributo a la cantante estadounidense Aretha Franklin. Miles de personas asistieron al concierto. El cielo de Washington se iluminó con los colores rojo, blanco y azul de los fuegos artificiales al tiempo que la Orquesta Sinfónica Nacional tocó la Obertura 1812. Grisel González para Radio y Televisión Martín. Otra de las noticias a nivel nacional de este 4 de julio fue el temblor de magnitud 6.4 en la escala de Richard que sacudió el sur de California y puso al mundo en alerta, revivando el temor de los expertos sobre el apocalíptico pronóstico de la falla de San Andrés. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. California vivió el jueves el sismo más fuerte de la región en 20 años. El movimiento de magnitud 6.4 no dejó víctimas, pero sí algunos daños, como incendios o edificios agrietados, según los primeros balances. El epicentro se ubicó a 10,7 kilómetros de profundidad cerca de Sears Valley, 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió de posibles réplicas. Uno siempre debe estar preparado para uno grande. Eso no lo hace menos probable. Hay probabilidades de 20 en una de que esta locación tenga un sismo incluso más grande en los próximos días y que no hayamos visto aún el sismo más fuerte de la secuencia. Es seguro que esta área va a ser sacudida mucho hoy y algunas réplicas probablemente excederán la magnitud 5, lo que significa que se volverán dañinas. El presidente Donald Trump dijo en Twitter que había sido informado en detalle del sismo y que todo parece estar bajo control. Según testigos, el terremoto también se sintió en Las Vegas, en el vecino estado de Nevada. La soberana, la asamblea nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil. Amanecerá otra Venezuela. El informe presentado por Michelle Bachelet en el seno de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela afirma que existen graves violaciones de derechos humanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos tiene los detalles. El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado este viernes por Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusa al estado venezolano de cometer violaciones de los derechos económicos, sociales, de alimentación, de la salud, de la libertad de opinión y expresión y a la justicia. La situación ha tenido un impacto negativo en el sustento de las personas y la supervivencia, particularmente de los más vulnerables. Constató la represión selectiva y persecución por motivos políticos y señala uso excesivo de la fuerza y 6.800 ejecuciones extrajudiciales. Gonzalo Imiob, de la Organización No Gubernamental Foro Penal, destacó la importancia y la contundencia de este informe, pero descarta que el régimen acate las recomendaciones. Incluso estando aquí presente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, mientras con una mano se estaba encarcelando a unas personas, con la otra se estaba encarcelando a otras. De manera tal que no pareciera ser esto, por lo menos a corto plazo, hay que ver un poco cuál es la reacción del poder, del gobierno frente a esto, no pareciera ser un detonante de algo positivo, por lo menos hasta ahora es lo que podemos afirmar, con base en lo que ha pasado después del informe. El informe señala al régimen de Maduro denegarse a reconocer la magnitud de la crisis y no adoptar medidas apropiadas, y hace énfasis en que el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a la verdad, la justicia y la reparación. Ahora tendremos que ver cuál será la reacción del Consejo de Derechos Humanos frente a este planteamiento, si ciertamente van a solicitar la realización de un nuevo informe, un seguimiento, o simplemente van a ordenar la instalación de la oficina de alto comisionado en Venezuela. Luego de la presentación del informe, se conoció que tanto la jueza María de Lourdes Afiuni, como el editor de medios Braulio Jatar y 20 estudiantes serían beneficiados con libertad condicional. Este 5 de julio se celebran 208 años de la independencia de Venezuela, razón por la cual Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de esta nación suramericana, convocó una movilización contra el régimen de Maduro y contra los cubanos que están en esta nación suramericana, y que lo apoyan, cuyo destino sería la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, desde temprano, los accesos a esta dependencia fueron bloqueados. Más temprano, desde el Palacio Federal Legislativo, Guaidó celebró el informe de Bachelet y le puso nombre y apellido al régimen de Maduro. Otro que catalogarlo de dictadura, así que la dictadura secuestra parte de los símbolos del poder, lo cual no lo hace, como lo dijimos, desde el 5 de enero presidente a Maduro. Lo hace un dictador, lo hace hoy una clara dictadura y un mensaje muy sencillo en las primeras de cambio, principalmente las Fuerzas Armadas. Ratifico mi llamado al diálogo nacional, a Dios rogando y con los tanques y los misiles apuntando. La marcha convocada desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Caracas, no pudo llegar hasta su destino, pero esto no impidió que los venezolanos atendieran la convocatoria, tanto en Caracas como en diversas ciudades de Venezuela. Tenemos que salir a la calle, tenemos que rescatar nuestro país, tenemos que luchar por la independencia de Venezuela otra vez. Bueno, para apoyar aquí Venezuela, porque obviamente es nuestro país y hay que seguir luchando por nuestra libertad. Que volvamos a ser el país que fuimos. Por el rescate de Venezuela, en apoyo a Guaidó. Lo cierto es que Maduro deberá hacer un esfuerzo para maniobrar ante la comunidad internacional tras la presentación del informe de Bachelet, a pesar de que antes de su presentación, objetó el trabajo de la Comisión de la ONU que estuvo en Caracas. Hace que se quede simplemente con el Club de Violadores de Derechos Humanos que van a seguir apoyando seguramente a este régimen. Tendría que el gobierno buscar una salida elegante, tratar de establecer un mecanismo para irse y convocar unas elecciones transparentes de acuerdo a los cánones internacionales que pueda ser aceptable por la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín. Regresamos en breve con noticias de América Latina. Gracias a los que nos están viendo por Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Sigan con Televisión Martín. Rompiendo la censura de la información. Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias Flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba. Gracias al cañonazo, nosotros vivimos. La verdad es lo que está ocurriendo. Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las nueve. El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones en el radio de Televisión Martín Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su inflamación. Cada día vamos a sumar más pueblo para la deuda. Somos cuatro. Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las nueve. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es... Familiares de una embarcación de pescadores en el Caribe hondureño comenzaron la identificación de los cuerpos, según informaron autoridades y periodistas de la remota región de Mosquitia, frente a cuyas costas ocurrió el hundimiento. La agencia francesa tiene el reportaje. ¡Hijo, no tenemos papá! Comenzó el jueves la identificación de cuerpos de los 27 pescadores fallecidos en la costa caribeña de Honduras. Familiares de las víctimas... ...tasca, donde los cuerpos fueron descargados luego de ser llevados desde la zona de Cayo Gorda, donde se hundió la embarcación. Además de los 27 fallecidos, el naufragio del miércoles del barco pesquero dejó nueve desaparecidos, mientras que se pudo rescatar a 55 sobrevivientes. De repente se hundió como a las dos de la mañana. Ahí nosotros tuvimos que flotar al agua. Desde ahí amanecimos nadando como a las ocho horas. Hasta como a las ocho de la mañana nos recogieron un cayuco y ya estábamos para morir ahí. Según las autoridades navales, la embarcación Wally de 70 toneladas salió de Puerto Lempira hacia el Cabo, gracias a Dios, con 91 personas a bordo al término de la veda de la langosta. Las causas del naufragio aún están bajo investigación, pero la marina mercante reconoció que en ocasiones han suspendido permisos a propietarios por sobrecargar las naves. Aunque llegaron como una promesa para la movilidad y las congestionadas y contaminadas urbes latinoamericanas, los monopatines han enfrentado un camino de accidentes, regulaciones y la oposición de algunos habitantes, informa la agencia francesa de prensa. Miles de monopatines inundaron repentinamente las calles de América Latina. Desde el año pasado, plataformas como las startups estadounidenses Beard, Lime y Scoot tomaron las aceras al lado de la mexicana Green o la brasileña Yellow. Uso más la bici, pero cuando ya vengo un poquito más tarde o tengo más prisa por llegar, uso la Scuder. Por un aproximado de medio dólar más 10 centavos por minuto, cualquier persona con un smartphone y una tarjeta bancaria puede convertirse en usuario. No, 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 en la aplicación te salen los patines que están para ya cargarse, tú los ubicas y ya los capturas y posteriormente los llevas a cargar y después pues ya los liberas a donde también la aplicación te dice. Pero aunque llegaron como una promesa de movilidad y transporte limpio para reducir congestionamientos y altos niveles de contaminación, sus críticos aseguran que solo empeoran el caos vial. En Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes y casi 5 millones de automóviles, su manejo imprudente ha causado accidentes a todas horas. Los peatones también corren peligro. Solo en Sao Paulo, de enero a mayo, hubo 125 atropellamientos por estos vehículos eléctricos que alcanzan hasta 40 kilómetros por hora y frecuentemente circulan sobre las aceras. Además, son estacionados sin ningún control, lo que les ha ganado de tractores. Encuentras y encuentras dos, tres, cuatro ahí tirados. Los acomodas y no sé, a lo mejor pasa alguien enojado, envidioso, no sé, y los tira. Sea de quien sea. Los conflictos y accidentes han llevado a las autoridades de varias ciudades a emitir lineamientos para la operación de monopatines. Las ordenanzas incluyen circular por ciclovías o arroyo vehicular, límites al número de unidades por operador y a la velocidad. Las empresas de monopatines igual ven una oportunidad en América Latina y han anunciado expansiones. Bogotá, Ciudad de México o Sao Paulo ocupan tres de los cinco primeros lugares con el peor tráfico del mundo. Con este panorama, cualquier tipo de transporte alternativo puede encontrar terreno fértil de crecimiento. Más noticias de la actualidad mundial al regresar de la pausa. Sigan en sintonía del noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Por primera vez, Artes Marciales Mixtas. Artes Marciales Mixtas. Por TV Martín. Artes Marciales Mixtas. Artes Marciales Mixtas 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 La ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Puma. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Irán pidió al Reino Unido la liberación inmediata del petrolero iraní interceptado frente a las costas de Gibraltar. Calificó el apresamiento de acto de piratería y le acusó de actuar por cuenta de Estados Unidos. Irán pidió al Reino Unido la liberación inmediata del petrolero iraní interceptado frente a las costas de Gibraltar. La protesta fue presentada ante el embajador de Reino Unido en Teherán la noche del jueves. Las autoridades calificaron el apresamiento del barco de acto de piratería. El Grace 1 fue detenido ante sospechas de que transportaba petróleo a Siria, lo que supondría una violación de las sanciones europeas contra Damasco. Teherán también acusó a Reino Unido de actuar por cuenta de Estados Unidos. Mohsen Rezai, secretario del Consejo de Discernimiento, un puesto clave del sistema político iraní, mencionó la posibilidad de que Irán debería tomar represalias contra los británicos. Agregó que si Gran Bretaña no libera al petrolero iraní, las autoridades responsables deben actuar recíprocamente e interceptar y capturar un petrolero británico. La detención del barco se produjo días después del anuncio iraní de que excederá al límite de uranio enriquecido fijado por el acuerdo nuclear y en medio de fuertes tensiones entre Teherán y Washington. En medio de una crisis con Occidente, el presidente ruso Vladimir Putin abogó el jueves por las relaciones entre su país y la Unión Europea durante una visita a Roma en la que se entrevistó con el presidente italiano Sergio Mattarella y el jefe de gobierno, Giuseppe Conte. El presidente ruso Vladimir Putin continuó su visita a Relámpago a Italia. Como parte de su agenda de un solo día, el mandatario se entrevistó con el presidente Sergio Mattarella y el jefe de gobierno Giuseppe Conte, tras lo cual ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. La situación en Venezuela, además de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y las crisis en Siria, Ucrania y Libia, estuvieron entre los temas con Italia. Estamos acostumbrados a que nos pidan dar el primer paso. Entendemos eso. Y agradecemos a Italia por su posición, que afirma la necesidad de restaurar una total relación entre Rusia y la Unión Europea. Debido a las sanciones europeas impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea, Italia pasó del tercer o cuarto lugar en la lista de socios económicos al octavo, por lo que los asuntos económicos fueron una prioridad de la visita. No creemos que las sanciones sean un fin. Creemos que este régimen sea transicional. E Italia está trabajando para crear las condiciones para ir más allá de este punto en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Putin se había reunido más temprano con el Papa Francisco, con quien abordó las mismas problemáticas. Antes de partir por la noche, Putin dedicaría un momento de su extenuante visita a su viejo amigo Silvio Berlusconi. Kusa es una pequeña y tranquila ciudad rusa de los montes uranios. Pero tras descubrirse una estatua de Stalin en el fondo de un estanque, surgió un feroz debate sobre el legado del dictador que reviva viejas tensiones. Este paisaje pertenece a Kusa, una tranquila ciudad rusa de los montes uranios. Pero un feroz debate ha agitado las aguas de su estanque después de descubrir una imponente estatua de Stalin que permaneció hundida a largo tiempo. En 2018 se hicieron bajar las aguas con motivos de trabajos de mantenimiento. Fue entonces que el dictador de cemento asomó su rostro sin que... El monumento patriótico Esencia del Tiempo la recuperaron al enterarse y han comenzado su restauración. Tienen el objetivo de reinstalarla en un lugar público. Creemos que cuando instalemos el monumento, avanzaremos socialmente la comprensión y conciencia de ese periodo de la historia. Pero el grupo encontró una enorme presión de las autoridades locales que tienen otros proyectos para Stalin. Nuestra posición es ponerlo en un museo, describir la historia del hombre, describir la historia de su descubrimiento y restauración para que la gente pueda venir, familiarizarse, leer, enviarse, que sea posible restaurar, digamos. El gobierno local también argumenta que las temperaturas extremas de la zona, que van de los 40 grados en verano a los menos 40 en invierno, terminarían por dañar la estructura de la figura. En la ciudad, el debate arrece entre partidarios de ambos bandos. Algunos evocan grandes líderes que aún conocieron en su juventud, mientras otros recuerdan las olas de represión que mataron a millones de soviéticos. En el bosque de Omo, a 100 kilómetros de la ciudad nigeriana de Lagos, guardabosques intentan salvar a un centenar de elefantes, cuyo hábitat está siendo amenazado por la actividad humana. Informa la agencia francesa de prensa. Estos guardabosques vigilan una de las últimas reservas naturales en el suroeste de Nigeria. La patrulla tiene la tarea de proteger a una especie que rara vez se ve, el elefante de bosque, un pariente tímido de sus primos más grandes en las regiones de la sabana africana. Las actividades humanas, como la agricultura, son un gran desafío. Los elefantes le temen a los humanos y por eso tienden a huir, lo que hace difícil hacerles un seguimiento. Este material de archivo prueba la presencia de elefantes aquí en el bosque, a menos de 100 kilómetros de lagos. Se cree que un centenar de ejemplares habitan al lugar, pero su supervivencia está en riesgo en gran medida por la deforestación. Eliminar los árboles del hábitat de los elefantes es sinónimo de exponerlos porque no se sienten cómodos y buscan cubrirse. Es una forma de desplazarlos de su hogar original a otras zonas. Gran parte del bosque es un sitio de biodiversidad protegido por la UNESCO. Pero no todo. Para hacer frente a la creciente población de Nigeria, sectores del bosque permanecen abiertos para que los trabajadores de los pueblos cercanos puedan desarrollar una actividad comercial legal. Estaba desempleado, por eso vine a sentarme en el bosque. Limpio un pequeño rincón para plantar cacao. Cuando empieza a crecer, lo riego y lo cuido. Y cuando está listo, lo cosecho yo mismo y lo vendo. Cultivar aquí cacao es la única forma en la que puedo alimentar a mi familia. Un dilema para los guardabosques que deben proteger a los animales y a la vez permitir a los pobladores ganarse la vida. De su éxito en esta tarea depende la supervivencia de los últimos elefantes de bosque en Nigeria. Regresamos en solo minutos con la actualidad deportiva, entretenimiento y los estrenos para este fin de semana. No se vayan, ya volvemos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Espasad Udoe, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. ¿Qué tal amigos amantes del deporte? En nuestro segmento de hoy la selección holandesa de fútbol se prepara para la final del Mundial Femenino ante Estados Unidos. También Brasil buscará coronarse campeón en su propia casa ante su similar de Perú en la final de la Copa América. Y la carrera más importante en ciclismo comienza este fin de semana en Bruselas. Holanda entrenó este viernes en Lyon, Francia, antes de la final de la Copa Mundial Femenina contra Estados Unidos este fin de semana. Las campeonas europeas vencieron a Suecia 1 a 0 luego de un tiempo extra el miércoles para darles la oportunidad de ganar el trofeo por primera vez. El equipo de Sarina Wigman entrará a la cancha el domingo ante las favoritas de Estados Unidos que son las campeonas defensoras. Por su parte, la delantera de Estados Unidos Alex Morgan dijo este viernes que cualquier decisión sobre la aceptación de una invitación para visitar al presidente Donald Trump en la Casa Blanca solo vendría después de la final de la Copa Mundial del domingo y probablemente sería una elección colectiva del equipo. Mientras, los fanáticos del equipo de Estados Unidos ya se han establecido en la ciudad de Lyon, donde se llevará a cabo la final contra Holanda el domingo. Lyon, una ciudad en el sureste de Francia, es conocida por sus pequeñas calles, edificios históricos y su comida. La ciudad tiene mucho que ofrecer y algunos turistas aprovecharon la oportunidad para hacer un recorrido en bicicleta por la ciudad mientras esperan pacientemente a que el fútbol se reanude. Por otra parte, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, quiere ampliar la Copa Mundial Femenina a 32 equipos de 24 para la próxima edición en 2023, junto con duplicar el premio en efectivo a 60 millones de dólares. Antes de la final de la Copa Mundial Femenina el domingo, entre Estados Unidos y Holanda, Infantino dijo que presentaría sus propuestas al Consejo de la FIFA y a las asociaciones miembro para su aprobación. Infantino elogió el torneo en Francia como la mejor Copa del mundo femenina y dijo que era una oportunidad para desarrollar el juego en todo el mundo con una serie de propuestas, incluida una Copa Mundial de Clubes para Mujeres a partir de 2020 o 2021 y apuntó a una audiencia televisiva mundial de más de mil millones. En tanto, en la Copa América, Brasil buscará su noveno cetro de la Copa América y su primero desde 2007. Perú, con dos trofeos en sus vitrinas, no avanzaba a la final desde hacía 44 años. Cinco veces campeón mundial, Brasil es tercero del ranking de la FIFA, mientras que Perú figura vigésimo primero. Luego de clasificarse al Mundial del año pasado en Rusia, la selección peruana no era mundialista desde 1982. La canarinha ha anotado más goles que cualquier equipo en el torneo, con 10, no ha recibido un solo tanto y jugará en Río de Janeiro por primera vez en seis años, frente a casi 80 mil hinchas. En otra de fútbol, Arjen Robben, ex delantero del Bayern Múnich y de la selección de Holanda, anunció que se retira del balompié. Robben ayudó a que la selección holandesa llegara a la final de la Copa del Mundo en 2010 cuando cayó ante España. Cumplió 96 apariciones con Holanda antes de 2017 cuando anunció su retiro de partidos internacionales. Robben se incorporó al Bayern en 2009 procedente del Real Madrid. Disputó 309 partidos oficiales con la potencia bávara, anotó 144 goles y puso los pases para otros 81. Asimismo, conquistó un título de la liga en 2008 con el Madrid. Ayudó a que el Chelsea, su club anterior, se coronara en la liga en 2005 y en 2006. Y con el PSV, Enhoven, ganó la liga holandesa en 2003. Y por último, en ciclismo, el jefe de INEOS, Dave Brailsford, elogió a su equipo mientras que Dwayne Thomas se prepara para defender su título del Tour de Francia cuando la carrera anual comienza en Bruselas el sábado. El año pasado, INEOS fue Team Sky que dominó el evento y nuevamente se espera que esté entre los equipos dominantes a pesar de la ausencia por lesión del ganador múltiple del Tour, Chris Froome. Dwayne Thomas se lesionó el mes pasado en la carrera del Tour de Suiza, pero dijo que se sentía en buena forma para la carrera de tres semanas en Francia. Por primera vez en sus 16 años de historia, el Tour de France tendrá elevaciones en montañas que exceden los 2,000 metros de altura, algo que seguramente resulte decisivo para el ganador de la competencia. Los organizadores esperan que la carrera sea menos predecible con estas alturas este año. El Tour de France comienza este sábado en Bruselas y termina en París el 28 de julio. Hasta aquí los deportes. El pintor Andrés López Bermúdez nació y se crió en la provincia de Santa Clara, en el centro de la isla de Cuba. Sus lienzos reflejan su humilde juventud y la nostalgia por su tierra. Roxana Romero conversó con el artista y nos muestra algunas de sus obras. Aquí es donde la magia se crea, pero no es donde comenzó. Esos primeros años de niñez, de adolescencia, de pubertad, todo eso te afecta mucho en tu formación como ser humano. Y en el caso de nosotros los artistas, Roxana Romero es un país tropical con muchos colores, con muchas imágenes visuales y creo que eso se refleja en la obra. Las pinturas tienen que ver mucho con los paisajes, con... Tiene que ver mucho también con el mar. Andrés López Bermúdez nació en Santa Clara, pero quizás fue su primera impresión de las playas de Varadero lo que lo transportó a otro mundo. Un mundo que lo hipnotizó con sus vistas y sonidos. Fueron esos encantos los que plasmarían sus lienzos y luego generarían una carrera de más de 30 años. A los 15 años conozco por primera vez la playa de Varadero y el impacto emocional y visual que eso causó en mí, yo lo recuerdo aún que ha pasado tantos años. Andrés abandonó Cuba rumbo a Estados Unidos con 22 años. Desde ese entonces su vida, así como su arte, se ha metamorfoseado y ha adoptado nuevas dimensiones. Autodenominado como artista figurativo, hoy sus cuadros han evolucionado para incluir reflexiones, tanto figurativas así como realistas. En estos últimos 3, 4 años, mi obra se ha caracterizado por los reflejos. Y como te contaba en la otra exposición en el Museo de Cork Gables, esto es todo un camino que va del paisaje a la pintura de marina, a la pintura del mar, de las escenas marítimas. Y de ahí, de las escenas marítimas, me doy cuenta que necesito, hay una necesidad interna en mí en salirme de ese tema. O no salirme del tema, sino explorar nuevos horizontes. Y ahí entonces comienzo a fijarme un poco más en el mar, en el efecto que causan los objetos cuando están delante del mar. Y en estos reflejos, como te contaba, encontré un mundo de abstracción, pero una abstracción que está sustentada también por lo figurativo, por la realidad. Una de sus creaciones favoritas se titula El Contemplador. En el caso de este cuadro, El Contemplador, le dije a mi padre, oye, vamos a una marina que quiero tirarte una foto. Y él siempre apoyándome en la pintura, ya tiene casi 80 años, pero está muy bien de salud, gracias a Dios. Y nos fuimos para allá. Y él le dije, ponte así, ponte aquí, ponte allá. Y él siempre tan complaciente, le tiré muchísimas fotos. Esta foto en particular me cautivó, me gustó muchísimo. La imagen de un señor mayor observando el agua, meditando o simplemente disfrutando de sus reflejos. Pero interpreté esa imagen, la convertí en esta obra de arte. Le ha gustado mucho a la gente, el contemplador. Este pintor de 47 años, cuyos estudios formales se iniciaron en Cuba, no concibe el mundo sin el arte, sin la belleza estética, y se mantiene fiel a su estilo personal. Pinto todos los días de mi vida. Lo que no todos los días de mi vida, tengo el pincel en la mano. O sea, se pinta mucho también con la mente, Roxana. Cuando estás formando las ideas, cuando estás componiendo el cuadro, cuando lo estás pintando en tu mente, me veo pintando por muchísimos años, creo que toda la vida quiero pintar. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martín. Hollywood celebra el largo fin de semana del 4 de julio con una película de superhéroes y una cinta de horror. Hay cine para grandes y chicos esta semana feriada y nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones. Veamos. El Hombre Araña regresa a la gran pantalla. Y nos vamos de vacaciones a Suecia. Amigos, Hollywood celebra el fin de semana por todo lo alto. Entre las películas más esperadas del verano se encuentra Spider-Man, Far From Home, la secuela de Homecoming y la vigésimo tercera del universo cinematográfico de Marvel. Esta es mi oportunidad de demostrar a mí. ¿Qué está pasando con ti? Estoy muy desculpada. Estoy muy ocupada. Estoy desplazada. Dirigida por John Watts, el realizador de la previa cinta del arácnido superhéroe. La trama se desarrolla inmediatamente después de los acontecimientos de Avengers Endgame. El adolescente con poderes especiales está de luto por la muerte de su mentor, Tony Stark. Ahora, Peter Parker decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de los estudiantes de su clase en unas vacaciones por Europa. Pero sus planes se ven interrumpidos con la llegada del enigmático misterio, experto en los elementales. A regañadientes, el juvenil Spider-Man acepta ayudar a S.H.I.E.L.D. y a Nick Fury a resolver los misteriosos ataques de criaturas monstruosas que crean caos por el continente europeo. Un viaje que lo llevará a Inglaterra, Francia, Italia y Praga. El británico Tom Holland regresa como el adolescente con habilidades de araña. La cantante Zendaya es su interés amoroso, Marisa Tomé, su tía y Jake Gyllenhaal, misterio, un visitante de un universo alternativo. El rodaje comenzó en Hearts for Shear, Inglaterra. Lejos de casa, también se firmó en Londres, la República Checa, Nueva York y Venecia. Un emocionante recorrido internacional que nos lleva desde la Torre Eiffel hasta el Big Ben. El equipo de producción recreó durante seis semanas en unos gigantescos tanques de agua en Londres los icónicos canales venecianos. Aquí esperen una sobredosis de efectos visuales y un villano que no está bien definido. Lo mejor de la película, Tom Holland, nos atrapa en su telaraña de aventura y pura diversión. El perfecto Spider-Man para los calurosos días del verano. No, 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 no. El equipo más adulto llega a la pantalla grande Midsommar, un thriller de horror dirigido por Ari Aster, el responsable de Hereditary. No, no, no. ¿Qué está pasando? Dani y Christian son una pareja americana quienes, junto a sus amigos, acuden a un festival de verano en una remota aldea de Suecia, el cual se celebra cada 90 años. Lo que comienza con unas vacaciones del sueño, poco a poco se convierten en una oscura pesadilla cuando los residentes del área los invitan a una perturbadora actividad festiva. La actriz británica Florence Pug y el irlandés Jack Rayner encarnan a los protagonistas. El propio realizador de Us y Get Out, Jordan Peele, nos asegura que la cinta es aterradora. El mejor horror folclórico de Escandinavia. Midsommar se rodó en Budapest, Hungría y en Utah, en los Estados Unidos. Extraña, compleja, hermosa, pero perturbadora. Disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas, para Televisión Martí. Y así termina esta edición nocturna del Noticiero Televisión Martí. Pero siempre pueden encontrarnos en nuestra página web www.radiotelevisiónmartí.com y también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a la dirección de correo electrónico noticierotelevisiónmartí.com Gracias por la sintonía, los acompañó Carolina Morales y ahora los dejamos con más del tráiler de Spider-Man. Si tú no hablas con él, tendré que hacerlo yo y no quiero hablar con él. ¿Acabas de mandar a Nick Fury a buzón? ¡Ya tengo que irme! ¡No se puede evadir a Nick Fury! Creo que en verdad le gusta MJ. Ah, qué bien. Me recuerda cuando... Eres muy difícil de contactar, Spider-Man. Él es el señor Beck. Hubiera sido muy útil tenerte en mi mundo. ¿Tu mundo? He chasquido, habré un agujero a esta dimensión. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Tenemos trabajo por hacer y tú vendrás con nosotros. Debe haber alguien más que les pueda ayudar. ¿Qué tal Thor? No está. ¿Capitana Marvel? No disponible. Pero solo soy el amigable vecino Spider-Man. Por favor, ha sido al espacio. ¿Qué es lo que quieres, Peter? Quiero decirle a una chica lo que realmente siento por ella. MJ, yo... ¿Soy Spider-Man? Digo, es un poco obvio. Tienes razón, puede ser que no estés listo. Pero esto es mi responsabilidad. El mundo necesita al siguiente Iron Man. ¡Súban al avión! ¿Quién eres? Trabajo con Spider-Man. ¿Trabajas para Spider-Man? Trabajo con Spider-Man, no para Spider-Man. Trabajo con 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 Spider-Man. Gracias.